Pelota arriba el toro, que no ha aparecido el toro, me parece que está muy solitario frente a los muros de talento cartagenero como es Paterdina y lo es también Brito, la pelota arriba, buscando profundidad y le asciende, le quedó, le quedó, le quedó, le quedó, le quedó ¡Gol! ¡Gol! ¡De talento aparece nuevamente señores! ¡Dale Cantro, Bolívar, el libertador para poner en dos a tiros! ¡Sí señores, el minuto cuarenta ya ha corrido! ¡De este primer tiempo! ¡Y se va a ir sin duda con el resultado de su favor de los goles por ser lo conjunto de los talentosos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, fuerte como la muralla y grande de corazón! ¡También tenemos jugón y no solamente playa! ¡Gol! ¡Gol!